Está muy, muy flojo este pedo, ese no es el profe Julio o algo así, puede ser eh, no manches, usaron esa rola tres veces cabrón ¿Qué hay sensual? ¿Adivina qué? Acaba de salir el nuevo YouTube Rewind ¿Qué es esto? Pues es como una recopilación de todas las tendencias y todo lo más importante que pasó Junto con los YouTubers más importantes y destacados del mundo en un video El año pasado sí me decepcionó un poco, pero vamos a ver qué tal se ve hoy Es Will Smith, sí, sí, hacer nunca es inconfundible Ah, es tiempo del Rewind Si yo tuviera el control de Rewind Podría Fortnite y Mark Brownlee Fortnite, sí, el Fortnite fue Ice Marker ¿Sabes lo que querías? ¿Sabes a quién me hubiera preguntado? Él es de tecnología, sí Él, él es el ninja, ¿no? Ah, está todo el luso, está todo el luso, detrás de un negro Sí, el luso El chico sigue, es bueno Ok, 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 sí, la de I Like It se llevó O sea, no, la de I Like It fue un gusano musical, literalmente ¿Quién es una? No, 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 saco Tal vez a muchos no lo conozca porque a veces No, ah, es el duisillo Es el duisillo, ahí está El KC Nectar ¿K-POP? ¿El K-POP estuvo de moda? ¿Fue en tendencia? Creo que bajó bastante Estoy sintiendo muy flojo El Gatito ese sí fue famoso No los conozco Es la misma Es la canción de I Like It O sea, lo pasaron dos veces Cardi B fue boom este año Este año se vio a conocer Por todos lados Y ni siquiera está en el Rewind ¿Está Marshmello? ¿Qué es el Jodalinkin? ¿Qué es el Jodalinkin? Sí Él sí se llevó Pero él sí se hizo viral en Facebook Él no es de YouTube Pero bueno Está muy flojo Muy, muy, muy flojo este Rewind La neta No he visto Sí, claro Claro Ay, la arañita Sí, esa arañita también la conozco Ah, también Uh, ahí están Estos son los polinesios, ¿no? Salió Una ilustración blanca De una chava No me acuerdo como se llama chava Pero sí la había visto Y es muy buena Ok Este es el Fortnite Este es Sí, claro Bail a mano Cool Ey, el PewDiePie Ahí está Markiplier KingMath Ah, es... ¿Cómo se llama? Paul No sé qué Paul No sé qué pedo se llama Esa persona Nunca sé qué es ese pedo Está muy, muy flojo este pedo ¿Ese no es el profe Julio o algo así? Puede ser, ¿eh? Luisillo Luisillo ya salió dos veces Significa que ya no van a salir más youtubers mexicanos Ya, él fue todo lo de México Ay, lelepon El pinche... El pinche... Todos los vainers Todos los vainers Otra vez Cardi B No manches Usaron esa rola tres veces, cabrón Digo, bueno, sí pegó bastante Ellos son los Slow Motion Bro O algo así, ¿no? Esa albotarga son las de Leo Pump Ah, sí, el Baby Shark Por ley también No jodas Estuvo bien pobre Esa es como... Ah... Ah... Oh, that's that That's that Luzu, que tiene el Ninja ¿Quién más? Ah, Casey Neistat Ajá Marshmallow Ah, Pauti Yo te vi que no sé si lo escucharon Illy Mesh... No Jaden Animation Es la que conozco yo Eh... Markiplier Trixie en Matel ¿Qué? Julio Profe Ah, sí es ese vato Elisito comunica El Julio Profe Ah, ahí estaba el ADEX No lo vi No manches Estuvo Súper caca La neta O sea, me quitaron las ganas de salir Antes decía Oh, sí, yo quiero salir en ese pedo, huevo Lo siento, pero la neta no está chida Mira, mira los dislikes Tienen más dislikes que likes Oh, my God No estoy equivocado La neta sí está muy malo Pues vamos a darle otros dislikes Porque la neta Qué decepción la verdad Este Rewind Como que dijeron Ay no, qué huevo Ya vamos a hacer lo que caiga Y salió eso Y como que lo quisieron hacer interesante Pero se me hizo súper aburrido Qué mal Pero bueno A ustedes ¿Qué les pareció sensuales? La verdad Ya dije lo que tengo que decir Síganme en las redes sociales Si quieren saber más Próximamente se dice que ahí se viene El trailer de Infinity War De Civil War De Infinity War 4 No sabemos ni cómo se llama Así es que si quieren ver mi reacción Estén suscritos a este canal Y muy pendientes a mis redes sociales No olviden disfrutar del presente Y vivir en conciencia Hasta luego Vamos a checarlo Ya Que la neta Estoy súper súper emocionado La neta Me acuerdo que en el pasado Hasta salió Daddy Yankee Nicky Jam Y Osuna Y pues los básicos De México De que whatever Y esos pendejos Luisito Rey Y todos esos vatos